Saberte ver, saberte ver, jaja Saberte ver Muestra TV Saberte ver El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia realiza un trabajo pedagógico por medio de la investigación y divulgación de temas relativos a la televisión pero también resalta propuestas audiovisuales como el programa Sabor de mi Tierra que con sus contenidos fortalecerá la creación de audiencias críticas Dentro del canal se está desarrollando un programa que para nosotros como defensores del televidente es muy importante frente a los asuntos culturales a los asuntos de memoria histórica y a los asuntos que tienen que ver con la alimentación la idiosincrasia y lo que conocemos como el regionalismo en cada una de estas subregiones El caso de Sabor de mi Tierra que es un espacio genial, muy especial en el cual digamos que se muestran esos alimentos que son propios de cada una de las regiones pero además de mostrar la preparación del alimento de mostrar sus ingredientes se cuentan historias, se tejen temas relacionados con ese alimento y con esa región entonces es una oportunidad que el canal pues está brindando a la teleaudiencia antioqueña para acercarse a esa historia, a esa memoria, a esa cultura paisa, a esa cultura antioqueña desde el alimento Yo creo que como seres humanos nosotros tenemos algunos actos que son sociales y otros actos que nos hacen humanos definitivamente y otros que simplemente digamos son casi que obligatorios Dentro de los actos sociales y obligatorios está la alimentación Somos la única especie animal que se alimente, que transforma su alimento y eso ha construido precisamente esas estructuras digamos culturales y sociales Para nosotros es importante porque nos identifica, ¿cierto? Nos arraiga y nos lleva como al pasado De alguna manera nos descubrimos también como seres del territorio al que pertenecemos Entonces es muy importante conocer de dónde vienen esos sabores porque cada región los identifica como ciertas cosas Por ejemplo, Aura Balo identifica el pescado y ese sabor más costeño ¿Cuáles son las influencias? ¿Por qué? Sabiendo que hacemos parte del mismo departamento Allá los fríjoles no son importantes, por ejemplo, ¿cierto? En otra parte, por ejemplo, en el suroeste Son más sabores arraigados como al maíz, al café, al plátano, a ese tipo de cosas En el interior acá, por ejemplo, en Medellín, acá nos identifica mucho los fritos, la bandeja paisa, las sopas Entonces, ¿por qué? Si hacemos parte del mismo departamento Porque hay zonas que los identifican ciertos sabores Entonces eso es importante saberlo porque pues en ninguna parte nos lo enseñan Y nos dan sopa, nos dan determinada comida y no sabemos de dónde viene Entonces es importante por eso ¿Tan famosa? ¿Por qué es tan famosa Doña Geo? Ah, la gente, obvio famosa Las matronas, matrones o las personas sabias Así que constantemente aparecen en este programa Son importantes, importantes por el conocimiento, por el saber Y por la experiencia que tienen Y por la manera y la forma en la que la cuentan Esa riqueza en el lenguaje que tienen Para hablar de un alimento, de otro, de un ingrediente Que lo van articulando también a una historia de vida A una historia que rescata también el asunto cultural ¿Y usted desde hace cuánto tiempo hace ese bizcocho, Marriera? No, yo, hacer hacer pues como seguido, 20 años ¿20 años? ¿Y cómo aprendió? A la abuelita me hacía Sí, ¿cómo llamaba la abuelita? Eloisa Giraldo Ellas nos contaban sus saberes Y los sabores que identificaban Y que las identificaban a ella, ¿cierto? De, como la herencia que habían recibido de sus ancestros Y cómo la habían permanecido en el tiempo Y cómo la habían sostenido en el tiempo, ¿cierto? Vivía en Quebrada Riba, vereda de Guatapé Hacía ella y venía a traerle a las A las que le encargaban para las fiestas de, para Semana Santa Son personas únicas, ¿cierto? Que nos brindan mucha información Son personas muy sabias No todas tienen que tener pues su academia Y todo eso, sino que desde su instinto Y eso es lo más bonito Porque lo aprenden de ver La mayoría de veces de ver Otras veces por cultura Se los enseñan Entonces, ¿cómo lo han sostenido en el tiempo? Y cómo han formado esa historia Y cómo forjan de alguna manera Como la cultura de cada región Entonces, para mí eso es muy importante Porque me arraiga más a lo que soy A lo antioqueña A lo que soy de Colombia Y a la cultura que es tan autóctona Y tan propia de nosotros Yo antes les digo La que quiera aprender Que venga Que yo les enseño Digamos que tenemos Algunas características comunes Que aún nos reúnen Creo yo Por ejemplo El fogón de leña Sigue siendo desde mi punto de vista Como el pilar La piedra Desde donde salen muchas De nuestras cocinas Y nuestros sabores Pero antioqueños Hay de todo tipo Sí, igualmente Esto está O lo mismo Como el del arroz Pero entonces Ya el maíz Ya es como más tradicional La tradición oral Sí, es fundamental Para consolidar Digamos La cultura En cualquier pueblo En cualquier comunidad El lenguaje Estamos sujetos al lenguaje Y desde ahí podemos generar Digamos Esa presencia Esa esencia De lo que realmente nos identifica Y es el lenguaje Las formas de hablar Los acentos También Las palabras Que van enriqueciendo El propio lenguaje Y que van Digamos Ubicándonos A todos En un determinado Lugar geográfico Y más allá Del lugar En una historia específica Como lo es Todas las historias Que se tejen Alrededor de la cultura Antioqueña Nosotros nos divertíamos En esa ciénaga Íbamos a A buscar agua Allá era que Llevábamos el agua Para tomar Se pescaban Esos botes pequeños Acá hay influencias Afro Hay influencias Indígenas Hay influencias Españolas Europeas Un poco Asiáticas Entonces Hay una mezcla De quienes Colonizaron El territorio Y de lo que ya había Entonces De los que colonizaron En este caso Que fueron europeos Y africanos Tenemos Ingredientes Que traían de allá Pero también Tenemos La forma De preparar Y algunas cosas Que teníamos Ya acá En la región Que es la indígena Entonces Una mezcla Y esa mezcla Es lo que nos lleva A tener de todo Y a tener Nunca comemos igual Siempre Cada municipio Lo identifica algo Entonces Es una riqueza En sabores En colores En texturas En preparaciones Infinita Teleantioquia Teleantioquia Como canal público Regional Está en la obligación De mostrar La realidad De las diferentes Subregiones Del departamento El programa Sabor de mi tierra En su segunda temporada Será una propuesta Que muestre La evolución Y la historia De la gastronomía Antioqueña Influenciadas Por nuestro contexto Social Y geográfico Sabor de mi tierra Es un programa Que llega A las distintas Regiones de Antioquia Y es muy bonito Porque es resaltar La gastronomía De cada región De cada municipio Conocernos A través del acto Cotidiano De comer Y de cocinar E identificar Cómo somos Los antioqueños Y cómo estamos Cambiando también Porque lo abarcamos Desde lo tradicional En esta temporada nueva Hasta muchos avances Que se están viendo En gastronomía Entonces Es importantísimo La visibilidad Que el canal Da a través De este programa Que finalmente Lo que hace Es documentar La realidad Gastronómica De las regiones Es verdaderamente Desde mi punto de vista Muy muy valioso Bienvenidos Este es Sabor de mi tierra Desde el municipio De Abejorral Casi siempre Se acude A las secretarías De cultura A las secretarías De desarrollo económico A las secretarías De turismo Que son las que Nos proporcionan Como esos datos ¿Cierto? Siempre vamos A las alcaldías Y de ahí Ya nos dicen Nos proporcionan Toda esa información De quiénes son Esas personas Que se identifican O que se destacan En cada municipio Porque hacen Algo diferente Entonces ya Ellos nos proporcionan Esos datos Y ya nosotros Nos comunicamos Con la persona Y ya empezamos Toda la investigación Con ellos A que ellos nos cuenten Si eso es herencia Cómo lo conservaron De dónde lo aprendieron Cómo se prepara Entonces hacemos Toda la investigación Escrita Muchas veces Les solicitamos fotos Casi siempre En la mayoría De los casos Nos mandaban fotos De los lugares Entonces ahí Ya nos hacíamos Una idea De cómo estaba Distribuido el lugar Para nosotros Saber qué llegábamos A hacer El 99% De los que me conocen Me conocen Como el supermercado Muy poco Conocen mi nombre Y luego Cuando llegábamos Pues ya hacíamos Todo el proceso Normal de la producción La grabación Entonces ya mirábamos Los espacios Cómo lo íbamos A iluminar Algunos habían Que intervenirlos Casi siempre Llegábamos al espacio Y lo dejábamos tal cual De resto Era muy orgánico Lo que la persona Nos proporcionara Sus historias Su ambiente Su vida Su entorno Va muy ligado a eso Porque finalmente Eso es lo que la identifica Todo lo que genera Su entorno Y su saber Frente a la comunidad Teleantioquia Es un canal público Y como canal público Debe propiciar La participación La participación ciudadana Y la participación De cada una De las nueve Subregiones Que están en Antioquia Recoger la voz Recoger las experiencias Digamos Construir Entre todos Un canal Que desde la esencia Se considera Como público Estamos cambiando Unos más alegres Otros más dicharacheros Los otros más repentistas Unos que le dan Más importancia A la comida Nuestro país Acosteño En la región De Urabá Es otra forma De comer Y otra dinámica Muy distinta Pero si hay Características comunes La alegría La calidez Por ejemplo La importancia Que se le da A la familia Y a la alimentación Pero cada región Digamos que Tiene su identidad Muy bonita Incluso dentro De cada región Diferencias muy marcadas Que es lo que nos hace Verdaderamente Únicos Creo yo Listo muchachos Entra claquetica Rueda ¿Vamos a grabar? Cinco Cuatro Tres Tiempo de vuelta Es una ficción periodística En la que un reportero Del presente Viaja en el tiempo Y conversa Con personajes importantes De la historia universal Es un diálogo Entre el pasado Y el presente Que busca comprender La sociedad que somos Y sobre todo La que deberíamos ser Tiempo de vuelta Es un programa También maravilloso Desde El comité defensor Del televidente Lo vemos Muy pertinente Frente a una De las Digamos Objetivos Que tiene Un canal público Como Atelier Antioquia Es de Digamos Formar audiencias Críticas El concepto crítico Pues lo articulamos O lo ligamos Al pensamiento crítico Y este A su vez Digamos Está articulado A pensar En todos Esos procesos De memoria De historia De Digamos De rescatar O de traer O de traer de nuevo Todas esas situaciones Que fueron importantes En una época Determinada Y que hoy Digamos Dejan alguna enseñanza Dejan algún legado Que puede servir Para que las audiencias Nuevas Para que Las personas De esta época Puedan reflexionar Pensar Y generar Eso que llamamos Nosotros Como pensamiento crítico No vengas A decirme Que te enredas En los de prejuicios Idiotas Para hacerme una pregunta A mí Carajo Bueno, sí Amante del libertador Tiempo de vuelta Es una ficción histórica En la que Un periodista Del presente Encarnado en Luis Alirio Calle Viaja A través de la magia De la televisión Viaja en el tiempo Y conversa Con personajes históricos Ya fallecidos Con los que Obviamente No podemos conversar Para saber Un poco más De ellos De su época Pero sobre todo Qué tanto tienen Para decirnos Todavía nuestra época Para entender Un poco lo que somos Y la sociedad Que podemos llegar a ser La vanidad Solo se hace Para el reconocimiento Del otro No para el beneficio De los demás Este formato Que nos inventamos Nosotros aquí Los lleva De una manera A uno Muy particular A esa historia A la Digamos A la que uno ha estado Es de espaldas Teniendo los libros A la mano Entonces Este programa Ha hecho fácil Posible Que uno Entre en esas historias Y se quiera Quedar en ellas Porque Uno Descubre mucho De uno mismo En esos personajes Un escritor argentino Llamado Julio Cortázar Dice que usted Estaba Siempre Perdido Hay una ruptura Clara Con este proyecto De tiempo de vuelta Y es que Nos mete En un Modelo híbrido En un formato híbrido En el que se combina La ficción Con Con lo periodístico Y con lo histórico Entonces Tratar de fusionar De la mejor manera Esos dos terrenos Que a veces Se ven Uno muy alejado Del otro Casi que chocan Entre sí Lograr encontrar Los puntos comunes Entre La ficción Y la realidad Traer de vuelta A estos personajes Hacer un Un trabajo Riguroso De investigación En el que uno Acude a fuentes Bibliográficas Sobre estos personajes Pero trata Además de buscar Un Información Que nos dé Cuenta De la naturaleza De esos personajes De la humanidad Y de la clase De persona Que era Que no muchas veces Se encuentran En los libros Sino recurrir A buscar Parientes vivos O buscar Entrevistas Más en primera persona Para escuchar Esa voz De los personajes Imaginarse Cómo Qué podría contestar Frida Kahlo Cuando le preguntaban Por su relación Con Diego Rivera Tratando de ser Fiel a lo que Ella podría Haber contestado Esa venadita Sangrante Y llena De piquetes Soy yo La labor De un libretista De cualquiera No es necesariamente Del mío Es investigar Muy a fondo El personaje Y buscar Qué pudo haber opinado Desde determinados Tópicos Para no ir A inventar nada Para no ir A forzar la historia Porque una cosa Es decir Ficción histórica Hasta donde lo permite La televisión Y la otra Ya sería Salirse de ese esquema Y hacer unas invenciones De tal forma Que se convierte En algo arbitrario La idea no era esa Sino hacer algo Sumamente verosímil Respetando por ejemplo El carácter del personaje En la medida de lo posible Su voz Sus gestos Si se conocen Hay otros que toca inventarlos Porque no sabemos Cómo eran Y es a los segundos A los que más dura Hay que hablarles Todos Digamos Y lo digo ya Como televidente De Teleantioquia Pues conocemos A Luis Alirio Calle Lo hemos escuchado Lo hemos visto En muchas De las facetas En las cuales Nos ha presentado Innumerables temáticas De él Personalmente He aprendido mucho Cierto La forma particular En la que cuenta Las historias Su acento Su La forma pausada En la que habla Y pienso que Es un ícono Para la cultura Paisa Cierto Para nosotros Como antioqueños Y es importante Que su participación Sea tan especial Dentro del programa Tiempo de vuelta Más aún Con el reto De representarse A él mismo ¿Usted dijo Alguna vez Algo que Estará presente En su historia Y la de este país? Pues es que Interpretarse a sí mismo Simplemente Siéntese Y pregunte No Uno Uno como que Hombre yo Cómo preguntaba Esto Cómo Si esto me ocurriera De verdad En el año 1900 Tanto Entrevistando A Rojas Pinilla Yo sí sería así Entonces me doy cuenta De una cosa Si yo estuviera De veras En 1958 Entrevistando A Rojas Pinilla Estaría presionado Por el medio De comunicación De que es que Rojas Pinilla Es una noticia En ese momento Entonces se me vuelve Más espectáculo Que arte Como lo es En tiempo de vuelta Entonces también Tengo que ser yo Porque yo no sabía Cómo era yo Porque yo no había nacido En 1949 Entonces ¿Cómo sería yo En 1949? Es extraño Como que uno Se mirara A un espejo En el que no se ve Uno realmente Como es Estoy hablando De 1925 Cuando sufrió usted Un accidente Del que podría decirse Que se salvó De milagro El comité defensor Del televidente Valora la propuesta Audiovisual Del programa Tiempo de vuelta En la que Teleantioquia Reafirma su compromiso Por una televisión Pública De calidad Con altos estándares Técnicos Y conceptuales Que dan como resultado Un producto final De factura internacional Para la segunda temporada Entonces La casa productora Decidía hacer una inversión Y mejorar los equipos Que había mostrado Con los que habíamos Trabajado Esa primera temporada Entonces Ya adquirimos Equipos Unas cámaras De 6K Óptica También que nos permitiera Mejorar la calidez De la imagen Y como ya Veníamos con el mismo Equipo de trabajo Decidimos Darle continuidad Al equipo de trabajo Pues ya sabíamos A qué nos íbamos A enfrentar Y eso nos dio La posibilidad De garantizar Que el producto Fuera muy bueno Que pudiéramos Generar Ser más exigentes A la hora de Conseguir Un actor De buscar Una locación Bueno Los personajes Que hacen parte De tiempo de vuelta Son fundamentales Son importantes Miramos que son Personajes también Pues universales Que tienen Unas Una historia Propia Y que no es tan ajena A Digamos El pensamiento Que tenemos Como región Y como departamento Entonces Es suplamente importante Poder hacer ese símil Entre esas experiencias Y ese legado Que tienen Estos personajes Universales Con otros personajes Que sé que también En la historia Hemos tenido En nuestra región O en estos departamentos La vida de uno Está unido a la de ellos Por la historia Y no porque sean De Antioquia O de Colombia Mire Simón de Beauvoir Es francesa ¿Qué tiene que ver Conmigo Que hoy de Yarumal Antioquia? Pues resulta Que veo la entrevista O en el caso mío Que hago las preguntas Tiene un montón De cosas que ver Conmigo Con mi sociedad Con la gente Dentro de la que crecí Y eso es lo que Finalmente Lo enriquece a uno Lo sorprende Le ayuda A ubicarse Donde está parado Uno A mí En serio A mí una cosa Como tiempo de vuelta Me da más elementos Frente a la propia vida Mía Y mía En relación con la sociedad Que el periodismo mismo Mi padre siempre Me animó A interesarme Por la literatura Y en los libros Usted debe saberlo Si uno se toma En serio la lectura Se encuentran Más preguntas Que respuestas Así fue como Empecé A cuestionarlo todo Nos aventuramos Y nos arriesgamos A ser personajes Muchísimos más Icónicos Para un interés Digamos que Mucho más general Y tuvimos personajes De talla internacional Como por ejemplo Frida Kahlo Mahatma Gandhi Edgar Allan Poe Marie Curie Jorge Eliezer Gaitán Que es nacional Pero que encarnan Un reto Sobre todo Porque todos Creemos O tenemos Una imagen Formada De esos personajes Y lo que buscamos Fue Poder ser fiel Al personaje Pero no traicionar Un poco Ese mito Y ese ícono Que representan Estos personajes Pantalón ancho Es más literatura Es más literatura Y en cierta forma Esta filosofía Más que historia Misma Aunque nos tenemos Que basar Y alimentar De la historia Para poder llegar A los personajes Miren En el tiempo Sino que es un activo Es un patrimonio Es un patrimonio vivo Como tiempo Como tiempo Y si estos asientos De la parte de atrás De hablar a Simón De Boguá Yo tengo que preguntar Esta vaina Al cabo de 10 años Nadie leerá Este libro Y además Lo tilda De Nauseabunda Apología De la inversión Sexual Y el aborto Una invitación Muy especial Para toda la teleaudiencia Antioqueña Que se comuniquen Con el defensor Del televidente De Teleantioquia Formulen sus inquietudes Sus quejas Sus felicitaciones También Y que podamos Interactuar Y comunicarnos De forma muy Asertiva Y continua Por eso Para todos ustedes Tenemos El correo electrónico Defensor Arroba Teleantioquia Punto com Punto co Para que se comuniquen Con todos nosotros Muchas gracias